Y te mejor, lo que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Gerón. Oye familia, pues estamos listos para comenzarnos a divertir con ese regalo que Dios nos da de amanecer al milagro de la vida, de tener y poder escoger la actitud con la que queremos vivir este día, porque yo elijo mi día, nadie lo va a decidir por mí, por eso cada que tengo sagrados alimentos en mi haber, pues voy a estar feliz, voy a estar contento, porque me amo, me quiero, me respeto, me acepto como soy, no tengo nada que cambiar, únicamente agradecer a la madre tierra que estos alimentos llegaron a mi haber, que Dios los puso en mi mesa y que tengo la conciencia de querer cocinarlos sanos y saludables. Por eso vamos a comenzar con una sopita toscana familia, que le va a encantar, luego vamos a hacer un filete de pescado menier, que es delicioso, pero cheque el lato, ¿en cuántos minutos muchachos creen que vamos a preparar la sopa y el pescado? A ver, media hora, no, no tampoco, no 40 minutos es demasiado, 15 minutos, no muchachos, en menos de lo que canta un gallo, comience a contar usted a partir de que le dé los ingredientes, en cuántos minutos vamos a cocinar ambos platillos, adelante con los ingredientes. Los ingredientes para cocinar la sopa toscana son, un kilo de tomate rojo, media cebolla, tres dientes de ajo, tres ramas de albahaca, un litro de consomé de res, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, para complementar y servir, queso parmesano, hojas de albahaca, tomate cherry y dos cucharadas de aceite de oliva. Familia, pues es una sopa realmente increíble que vamos a cocinar, pero cheque usted los tomates, los vamos a pelar, los vamos a escalfar, ya que los metimos al agua caliente, los pongo en el agua fría, los pelo, la mitad la vamos a moler y la mitad la vamos a poner en cubitos, esto lo voy a hacer bien rapidito, para que usted no tenga pretexto y decir que no puede cocinar en casa, bien rico y bien saludable. Chequen el dato, tantito aceite de oliva, una meneadita la cebolla junto con el ajo, a que nos dé ese saborcito ahumado, realmente delicioso, que vamos a tener en nuestra sopita. Es una sopa toscana, recuerde que la sopa toscana es una sopa de pan. El pan familia lo vamos a cortar en cubos y lo vamos a poner en el comal a tostar o en el horno, ya que está tostado lo reservamos. Ahora la mitad del tomate, ya le decía ya peladito, lo voy a poner en la licuadora para molerlo y el otro 50% lo estoy dejando en cubitos. Esto recuerde que lo tenemos que cocinar con mucho amor, con mucho agradecimiento. Adiós nuestro Señor, porque recuerde, los milagros suceden cuando todo lo agradecemos en nuestras vidas, hasta lo malo, porque lo malo que nosotros le llamamos problemas son experiencias y oportunidades. Nada es malo en nuestras vidas, todo llega para edificar, entonces únicamente nos toca bendecir y los milagros realmente suceden cuando todo lo bendecimos familia. Así que hoy es el día para bendecir todo lo que nos toca vivir. Ya que puse la cebollita y el ajo dorado, puse el tomate, 50% del tomate pelado, ahí está, le vamos a poner su rico consomé que nos va a quedar deliciosos. Muchachos, están con el cronómetro contándome. Ahí vamos. Vamos a que esto muela perfectamente, porque es la base para nuestra sopa toscana. Listo. Hoy en día me pone triste saber que mucha gente siempre dice una excusa, no tengo tiempo para cocinar la salud en casa, Jerónimo. Si usted no tiene tiempo para cocinar la salud en el hogar, se tendrá que dar el tiempo para curarse en la enfermedad. Y eso es verdaderamente lamentable, que no haya excusas para comer y cocinar la salud en casa todos los días. Puse unas hojitas de albahaca para que saborice muy rico. Le voy a poner toda la salecita para todo el guiso. Ahí vamos. Le voy a poner el toque de pimienta. Le voy a dar las meneaditas de mucho amor, de mucho cariño, de agradecimiento, de bendición. Y agradecer que tengo estos sagrados alimentos en mi haber. Ahí vamos a dejar que comience a hervir. Y cheque cómo voy a servir mi sopa toscana, muchachos. Les decía, es una sopa de pan. El pan salado, multigrano, bastante pan tostado. Ahí está. Ahora chequen lo que voy a hacer. Ya que la sopa, el caldillo hirvió, ahí ya hirvió. Checamos nada más siempre al final el toquecito de sal. Y vea lo que vamos a hacer. Sobre los pedacitos de pan vamos a poner el caldillo. Esto se debe de servir al momento para que el pan no se remoje tanto y todavía lo podamos servir algo crujiente. Es una sopa realmente encantadora, riquísima, deliciosa, porque ahorita todavía va a haber el toque de sabor, muchachos, que le vamos a poner a esta sopita. Ya que servimos la sopa, chequen ustedes bastante. Bastante, bueno, algo que aquí vamos. Después de esto vamos a poner pedacitos de tomate al gusto crudo. Así el tomate nada más pelado. Vamos a poner los pedacitos de tomate. Cheque que rico y delicioso. Luego bastante queso parmesano. Ahí vamos. No, es una sopa verdaderamente increíble. Los tomatitos, todavía más tomate crudo, es una sopa con mucho sabor, con mucha bendición. Y lógicamente una hojita de albahaca que quede bonito. ¿Se les antoja, muchachos? Sí. Es verdaderamente una sopa maravillosa. ¿Cuántos minutos me tardé en esta sopa? Cinco. Cinco minutos y tengo la sopa lista, familia. Un aplauso. ¡Bravo! Hoy no hay excusa para decir que no puedo cocinar la salud en el hogar. ¿Listo? Para degustarse, vámonos sobre la idea y vamos a preparar el filete de pescado menier. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para preparar el filete de pescado menier son... Dos filetes de pescado. Media barra de mantequilla. Un tercio de taza de harina. Un limón amarillo. Tres ramas de perejil. Y para complementar y servir, vamos a utilizar una rebanada de limón amarillo. Arroz rojo y ensalada de lechuga. Y ensalada de lechuga. Pues manos a la obra. Este filete de pescado es un filete de pescado bien rico, familia, que les súper recomiendo. Miren, ahí vamos, la mantequilla y junto con la mantequilla para que no se nos queme, el jugo de limón amarillo. Aquí, en una olla voy a poner harina de trigo, vamos a poner ahí que se vaya haciendo la mantequilla con el limón amarillo, que ese es el toque delicioso. A la harina le estoy poniendo la sal y le estoy poniendo el toque de pimienta. Revuelvo sal, pimienta y harina. Estamos listos. Ya que en esto, muchachos, es verdaderamente mágico esta receta. Luego, los filetes de pescado enharinados, listos, y los voy a poner sobre la mantequilla. El filete de pescado, recuerde, el que usted elija, se cocina bien rápido, bien fácil y delicioso. Vamos a dejar que se cocine ahí el filete de pescado. Listo, ahorita le vamos a dar la vuelta y ya estoy montando mi plato, muchachos. No estoy esperando, o sea, en qué momentito estamos cocinando rico y delicioso. Una sopita de arroz rica y deliciosa, la que prepara mamá en casa con mucho amor, que siempre es una sopita encantadora. Ahora, vamos a poner una ensaladita de lechugas. Ahí vamos. Vamos a poner unos tomatitos. Y ahora, lo que vamos a hacer, meñar y darle vuelta a nuestro filete de pescado, que se cocina rapidísimo. Chequen esto, muchachos, en qué cuestión de minutitos vamos a comer un pescado realmente maravilloso y delicioso. Es un toque sensacional el hacer esto. Ya que le dimos vuelta, vamos a poner un tantito de perejil, así de rápido. Chequen ahí en este momentito. Esto está prácticamente listo. Jerónimo, ya se cocinó el filete de pescado. Usted y yo sabemos que el filete de pescado se cocina rapidísimo. Mírenlo tostadito. Pero es un filete de pescado con un sabor mágico. Entre que el limón se quema, la mantequilla se ahuma, es riquísimo. Recomendado, póngale todavía así tantita mantequilla en la parte de arriba. Y esto queda digno de una mesa de reyes. Lógicamente, hay que hacer alarde al limón que le pusimos. Jerónimo, no hay limón amarillo en casa. Pues lo hace con el limón que tenemos. Muchachos, ¿me contaron cuántos minutos me tardé? ¿Cuatro minutos más? En nueve minutos hicimos sopa e hicimos... Me quedaron con la boca abierta, pero me están diciendo cosas, pero puras cosas buenas, ¿verdad? De bendiciones, de amor, que todo se me multiplique. Recuerden, muchachos, lo que avientan se regresa. Porque yo nada más soy espejo. Espero que estén diciendo cosas buenas. Porque yo sé que todo me lo desean en abundancia. Familia, pues misión cumplida. Nueve minutos hicimos sopa y guisado, pero ahorita también le va a sorprender estas recetas porque nos van a quedar buenísimas. Primero, vamos a comenzar con una sopa de machacado de carne seca con frijolitos. Es un caldillo que realmente nos va a encantar y es delicioso. Pero vamos a hacer de plato principal, chequen esto, unos nopalitos estofados con carne de res en salsa macha. Jerónimo, quedan buenos, espectaculares y deliciosos. Y el postre, Jerónimo, pues hoy usted en casa va a aprender a hacer las famosas canastas de azúcar. Las va a hacer usted en casa y le vamos a poner un pie de queso con fresas dentro. ¡Qué cosa tan buena! Bueno, pues no se vaya, vamos a ponerle actitud al día. Y recuerde, usted es un ser especial, único, inigualable. Le corresponde vivir con felicidad y con mucho amor. Pues vamos a bailar para seguir disfrutando de este día. Adelante con la música. Oigan, familia, pues con toda la actitud, con todo el amor y el agradecimiento que merece vivir este día, vamos a seguir cocinando, porque una de las actividades que hacemos todos los días, los 365 días del año, justo es cocinar, familia. ¿Por qué lo hacemos enojados? ¿Por qué lo hacemos cocinando cosas que no edifican nuestra salud? Hay que cocinar para nutrirnos, no para llenar el estómago. No hay que cocinar por antojo. Vamos a comer rico, pero vamos a comer sano y vamos a comer saludable. Estos dos platillos le van a encantar. Todo lo tiene en casa y son platillos tradicionales, pero preparados de manera diferente. Vamos a comer una sopa, un caldillo de machacado, que le vamos a poner frijolitos, caldo de frijol, es mucho sabor y nos va a quedar increíblemente rico. ¿Qué le parece si vamos y vemos los ingredientes? Usted los anota en casita y lo prepara junto con nosotros. Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar la sopa de frijol con machacado de res son 2 tazas de frijoles en bola, 2 tazas de caldo de frijoles, 200 gramos de carne seca de res, media cebolla, 2 dientes de ajo, 4 tomates rojos, 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 tazas de consomé de res, sal al gusto, tiritas de maíz tostadas, rebanadas de aguacate y rebanadas de tomate. Ahora que nuestra otra receta vamos a cocinar bien rico, bien fácil y con mucho amor, porque ¡ah, qué rico! Es cocinar en casa, ir paladeando, ir olfateando esos olores que se quedan impregnados en nuestra cocina y que son los recuerdos que más adelante nuestros hijos, nuestros nietos llevarán presente. Cada que ellos vuelvan a oler esos recuerdos y esas añoranzas, es verdaderamente volver a vivir. Hay que impregnar esa cocina de todos esos olores. Mire, puse las cucharadas de aceite. Ahora va a ver en qué momento vamos a hacer este guiso. La cebollita, el ajo rallado, vamos a comenzar a dorarlo, pero junto con la cebollita y el ajo, lo que voy a hacer, los chiles serranos, los voy a pinchar con un tenedor, únicamente para que vayan dorándose también y vayan soltando su sabor y no me suelten el pico. Entonces, es una forma de darle sabor, pero sin mucho pico. Ahí están los chiles serranos pinchados con un tenedor a que vayan dorando y nos vaya quedando nuestro caldillo delicioso. Le digo, los mismos, es el mismo machacado que comemos con huevo, con frijoles, pero ahora preparado en forma de una sopita maravillosa. Ahí está, ya doró la cebollita, doró el ajo, los chiles serranos, ya están soltando su sabor. Ahora, ahí va el tomatito y junto con el tomate, para que me ayude a humectar el machacado y no se me vaya a tostar de más y luego vaya a amargar, junto con el tomate, estoy vaciando el machacado. La carne seca de res, que ahí vaya tostando junto con todo lo demás, porque recuerde que la carne de res nunca, el machacado, la carne seca, si usted la pone directo se le va a tostar de más y en cualquier momentito puede comenzar a amargar si se nos pasa. Siempre es recomendable humectarla con unas gotitas de agua antes de vaciarla, por eso primero puse el tomate para que me dé la humedad y la carne seca absorbe esa humedad y lógicamente comienza a tostarse tantito sin correr el riesgo de que me vaya a amargar. Ya que pusimos justo la carne seca, ya que tostó tantito, ahí les va. Vamos a agregar el caldito de los frijoles, ahora los frijolitos en bola. Si se fijan muchachos, es el mismo machacado, los mismos frijoles, no más nos faltó echarle el huevo, pero preparado en un caldillo maravilloso. Ahora vamos a ponerle con su media res. Recuerde, en estos días le voy a ir dando una receta para hacer los fondos de res y de aves y tenerlos congelados en el refrigerador. No cada que vayamos a hacer un guiso, pues voy a poner a hacer un caldo de huesos para tener los fondos, sino que realmente ya los tengo listos, los tengo congelados, los pongo en un bote y cada que los vaya a utilizar, pues tengo listo mi fondo de res, fondo de ave o fondo de pescados y mariscos. Vamos a poner la salecita, el toque de pimienta y nuestra sopa quedó deliciosa. Jerónimo, queda rica, espectacular familia. Realmente una sopa con mucho, mucho sabor, con mucha nutrición y nuestra tantita carne de res en forma de machaca la hicimos rendir muchísimo. Miren cómo la vamos a servir. Aquí les va. Ya que está lista, pues miren nada más cómo se ve el plato de delicioso. Esto para un desayuno, para una cena, híjole qué rico. Nada más hay que tenerle cuidado a la cantidad de tiritas de maíz que le vamos a poner porque pues realmente nos puede nos podemos exceder. Listo. Ahí está servida la sopita. Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a coronar el sabor con una rebanada. Le digo, es el mismo machacado. Unas rebanaditas de aguacate. Ahí va. Ricas. Luego vamos a poner unas tortillitas de maíz tostadas de preferencia horneadas que no tengan mucha grasa. Vamos a poner un chilito. Listo. Por si alguien lo quiere reventar. Qué rico, ¿verdad muchachos? Que vamos a ponerle una hojita de perejil. A ver si quieren muchachos. Sí. Bueno, pues ahorita le servimos. Ahí faltó una hojita de perejil. Si tienes una hojita de perejil, te lo voy a agradecer. Y listo familia, pues a cocinar esta sopita. Así de sencilla. Está deliciosa, está suculenta, fácil de hacer y realmente riquísima. Ni le sobra, ni le falta nada. ¿Se les antojó muchachos? Sí. Qué rico, ¿verdad? Es realmente un caldillo de carne seca, pero con sus trijolitos, el aguacate, la sopita y todo lo demás. Y nos va a quedar deliciosamente rica. Y recuerde, el amor se demuestra siempre con todos los detalles. Cómo lo estamos decorando, qué le estamos poniendo, cómo, mire, un detallito bonito. Siempre es muy agradable al gusto. Bueno, acá tengo uno chiquito, un tomatito de los cherry. Ahí vamos. Y eso le demuestra a la familia cuánto le queremos. ¿Ya lo puedo agarrar? ¿Sí? ¿La lechuga? No, muchachos. Esto no lleva lechuga. Que no les aflore el anaqués, por favor, muchachos. La cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Familia, pues llegó el momento de contestar la pregunta que usted tiene a bien enviarnos a nuestro Facebook oficial que es La Casa de Jerónimo. Muchas gracias por escribirnos. Y el día de hoy nos escriben desde Saltillo, Coahuila. Un fuerte abrazo a toda la gente bonita de Saltillo. Que amo con todo mi corazón. Y nos escribe desde Saltillo Marisol González. Marisol, gracias por escribirnos. Gracias. Un saludo para toda la familia. Muy fraterno. Que Dios me le siga colmando de bendiciones. Y Marisol nos pregunta, Jerónimo, ¿cuántas comidas hay que hacer al día? Híjole. Bueno, pues esto ya se volvió todo un enigma. Anteriormente nos decían que debíamos de desayunar, comer y cenar. Pero entre desayuno y comida deberíamos de comer un intermedio. Y entre comida y cena, otro intermedio. Eso es válido para comer porciones adecuadas, porciones moderadas y hacer las cinco comidas al día. Eso usted lo puede hacer sin mayor problema. El desayuno, la comida y la cena y dos intermedios. Todo debe de ser equilibrado, ligero, con las porciones adecuadas de fruta, de verduras y demás. Pero familia, hoy en día también se habla de que también es bueno comer cuatro o cinco horas al día y el resto del día ya no comer. Entonces, esos son los famosos comida intermitente o alimentación intermitente que nos dice comer, por ejemplo, de ocho de la mañana a las doce del día, los alimentos correctos y el resto ya no comer. O comer de nueve de la mañana a tres de la tarde, comer seis, ocho horas y el resto ya no comer nada. Y eso, pues también es una buena alimentación. ¿En dónde nos debiéramos de focalizar? Lejos de qué cantidad y qué comer y a qué horas comer y demás. Yo, en lo personal, se lo comparto, me focalizo más en la calidad de mis alimentos. Que sea la porción adecuada de proteína, de carbohidratos, de grasa, que no sean alimentos procesados, ni congelados, ni enlatados, ni embutidos, ni excedidos en grasa, ni excedidos en sodio, ni excedidos en azúcar, ni grasas requemadas. Ahí es donde me focalizo. Que también sean alimentos que voy a comer libres de conservadores. Entonces, todo con equilibrio y moderación. Pero, las veces que vamos a comer el día, pues usted lo decide, pero focalícese más en comer lo correcto. Familia, síganos escribiendo, mándenos sus preguntas, siempre es un gusto el poderles contestar. Vamos a continuar con más, con más recetas y más diversión. Ahorita, vamos a regresar. Adelante con la música. Viva la luna. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Usted me podrá decir es lo mismo, pero sabe totalmente diferente y la presentación maravillosa. Familia, prepárenlo en casa. no se va a arrepentir, al contrario, me lo va a agradecer y lógicamente toda su familia también y estamos comiendo la nutrición porque es una receta que está perfectamente equilibrada. Pues vámonos a preparar ahora los nopalitos con carne de res en una salsita macha que le va a encantar a toda la familia. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para preparar los nopalitos con carne de res en salsa macha son 700 gramos de nopalitos tiernos, 700 gramos de pulpa de res, 2 varas de apio, 3 pizcas de bicarbonato y para la salsa macha vamos a utilizar 2 chiles anchos, 3 chiles de árbol, 4 tomates rojos, 1 tercio de cebolla, 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de ajonjolí, 4 cucharadas de pepitas de calabaza, 1 taza de cacahuates tostados y salados, 1 y media taza de consomé de res, sal al gusto y para complementar y servir arroz rojo, tortillas de maíz y rebanadas de tomate. familia, misión cumplida, seguimos cocinando con todo lo que tenemos en casa, con todo el amor, agradecidos y con mucha felicidad, porque qué bonito es cocinar cuando tenemos felicidad en nuestro corazón. Cheque, los nopalitos familia, ya me les adelanté, ya los tengo doraditos, pero quiero decirles a ustedes lo siguiente, siempre el bicarbonato nos va a cortar la babita de los nopales, aquí está, voy a poner las cucharitas de aceite, ahí vamos, vamos a poner ahora los nopales, pero ya le decía, me les adelanté y ya están los nopalitos a medio dorar, le decía el bicarbonato, los cortamos bien chiquititos, ahí está, los nopalitos familia, bien picaditos, pero con las pizcas de bicarbonato, siempre nos va a cortar la babita y para esta receta nos da un toque, como que un dejo medio, cómo le diré, medio seco, medio delicioso el bicarbonato, póngale las pizcas de bicarbonato y dore sus nopalitos con ese toque maravilloso del bicarbonato, mire, se van a ir secando, cheque cómo están picaditos, bien finitos, ahora, lo que vamos a hacer, ya que los nopalitos están dorando, la carne de res, ya la había dorado, ya debe de estar dorada por aparte y la voy a seguir dorando junto con los nopalitos, a que se vaya cocinando bien rica, que nos vaya quedando bien deliciosa y lógicamente la disfrutemos mucho, ahí está, a que siga dorando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, a que quede bien rica, junto con eso, familia, lo que vamos a poner es el apio, Jerónimo, ¿cómo que nopales con apio? Póngaselo, no me pregunte, va a quedar cocinado, ni lo va a sentir, pero de mí se acuerda el saborzazo que le va a dar un sabor realmente diferente y maravilloso, ahí vamos, que vaya dorando también el apio y ahora lo que vamos a hacer es nuestra salsa macha, miren, oigan, yo dándome la vuelta, parece que ando bailando valés, ¿verdad? y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, bueno, pues así es la cocina, nos mareamos a vueltas, miren familia, vamos a hacer la salsita macha, vamos a poner el tomate, la cebolla, los chiles, aquí está, listos, vamos a poner ahora el cacahuate tostado y salado, vamos a poner las pepitas de calabaza, voy a poner los dientes de ajo, vamos a poner los chiles de árbol, que esto recuerde, pique, pica, usted decide, si le pone dos, si le pone tres, la cantidad y le va a quedar bien bueno, esto familia, el secreto es molerlo otra vez con consomé de res, un fondo de res que definitivamente nos va a encantar el ponerle a nuestros guisos el famoso caldo de hueso que ahorita tanto recomiendan para el intestino permeable, ahí vamos, vamos a poner el agua, el agua, el consomé y vamos a moler a que quede bien y que todo vaya moliendo, recuerde que el cacahuate y las semillas nos van a espesar, entonces hay que ponerle suficiente consomé, mientras cheque vamos a ir meneando a que sigan dorando los nopalitos que le pusimos sus pizcas de bicarbonato, la carne que ya habíamos dorado y también el apio a que siga dorando todo rico y todo delicioso, ahí vamos, es un guiso maravilloso familia que también le va a apasionar a todo mundo en casa, esto ahí en casita lo deja moler más, mire es una salsa que tiene muchos sabores, un adobo realmente sensacional, vamos a mezclar, me decía una señora el fin de semana que me la encontré Jerorimo, siempre le dejas a los vasos de la licuadora y se no andes tirando la comida, nunca en la vida voy a tirar la comida, al contrario la vamos a aprovechar, decía utiliza los miserables, mañana nos traemos miserables para sacarles hasta la última gota, bienvenido a los comentarios, siempre es una bendición el estar en comunicación con ustedes y estarles escuchando, mire familia que cosa tan buena de guiso vamos a poner en nuestra mesa, es realmente sensacional, que nos falta, pues nos falta el toquecito de la sal ahí quedó vamos a linearlo la olla parece que está llorando verdad, es que está saliendo el vapor ahí está y esto está listo familia únicamente hay que dejarlo que reduzca tantito el consomé de res que se vaya fortaleciendo el sabor y déjeme probar el toque de sal siempre es una buena costumbre rectificar sal al final hay que poner poquita sal y más vale que nos falte a que nos sobre la verdad familia son unos nopalitos maravillosos imagínense con ajonjolí pepita de calabaza y cacahuate quien te pegó papá mire vamos a calentar unas tortillitas van a querer un taquito muchachos o dos o tres dos los que quieran ahorita estoy de promoción me pescaron de buena fíjese algo aquí va un comentario que me porque siempre tenemos que decir ojalá y la cocinera esté de buenas no señor la cocinera y todos en la vida siempre tenemos que estar felices porque volvimos a amanecer al milagro de la vida no tenemos razón ni pretexto alguno para estar sufriendo llorando y padeciendo Jerónimo es que te pasaron cosas muy tristes pues sí pero tengo que aprender de eso que me está pasando no voy a vivir mi vida como una lamentación yo siempre le digo Dios mío tú dime qué es lo que quieres que yo aprenda de esto que me está tocando vivir me duele sí tengo ganas de llorar también pero yo sé que esto que me está pasando y está llegando viene acompañado de tu presencia entonces no tengo por qué tener miedo a vivir todo lo contrario me debo de fortalecer en tu palabra y en tu presencia porque tú dices que aunque vaya en valle de sombras nunca me dejarás solo siempre me acompañarás entonces si estoy pasando por algo grave Dios va conmigo no estoy viviendo ese momento solo ni lo estoy viviendo en la tragedia lo estoy viviendo en gracia de Dios familia chequen esto muchachos se les antoja qué bárbaro la verdad que se van a quedar con el ojo cuadrado cuando lo preparen en casa lo prueben porque es un adobo realmente sensacional que a todo mundo le va a fascinar una tortillita caliente ¿quieren muchachos? sí ah bueno ahorita les caliento tortillas no quieren que se las haga recién hechecitas así sí así con la mano sí ahorita les hacemos la tortillita recién hecha le echamos lechuga no no me regañan muchachos si le pongo lechuga no claro que hay que ponerle su adorno bonito las tortillitas calientes ándele ya están demasiado calientes ahí voy ahí voy ahí voy déjenme decorar el plato bonito nunca me voy a permitir yo en lo personal poner un plato que no esté decorado que no tenga un detallito mi madre nunca nos daba una tortilla que se partía decía no esta tortilla la voy a guardar para hacer chilaquiles pero quiero que la tortilla se vea bonita en el tortillero no la desperdiciaba pero no se permitía darnos platos sin decorar mucho menos que comiéramos sin el famoso mantelito muchachos por eso aquí hay mantelitos porque hoy comemos con mantelitos pues mira pues ahí está listo el plato los dos platillos misión cumplida deleites en casa y recuerde vamos a comer para nutrirnos no para llenar el estómago adelante con la música lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo familia ya se acerca el 10 de mayo usted ya tiene el regalo para mamá pues cualquiera de mis recetarios son una buena opción para agasajar a mamá en este día de las madres usted entra a nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com aprovecha las promociones y el regalo que tenemos para mamá en la compra de los recetarios individuales usted se lleva una de estas bolsas para el supermercado totalmente gratis y es el regalo que mamá está esperando recuerde usted lo puede comprar ahora mismo a través de nuestra página www.lacasadejeronimo.com será un placer y un gusto que juntos festejemos a mamá oiga familia pues con toda la actitud le quiero compartir a usted los remedios para quitar el dolor de cabeza porque regularmente durante el día o al final de semana o en alguna ocasión nos duele la cabeza y siempre recurrimos a una píldora sabía usted que hay remedios caseros que son buenísimos los especialistas en el tema nos dicen los siguientes remedios primero muchas de las ocasiones la cabeza duele porque no hemos tomado un vaso con agua no estamos hidratando nuestro cuerpo entonces es una de las maneras que nuestro cuerpo nos pide que nos hidratemos entonces usted inmediatamente le comienza a dolor la cabeza póngase a tomar agua la suficiente recuerde que mínimo indispensable debemos de tomar dos litros de agua al día entonces tome agua hidrátese otro remedio que inmediatamente debemos de hacer poner un lienzo en agua con hielos a que nos quede bien frío ya que está el lienzo frío va a doblarlo y lo único que va a hacer es ponerlo en su frente de esta manera se acuesta se pone el lienzo frío y cuando se vuelva a calentar lo vuelve a quitar y lo vuelve a meter al hielo y se lo vuelve a poner también es muy probable que con eso el dolor de cabeza desaparezca otra forma muy sencilla que nuestras abuelas utilizaban era la famosa cáscara de plátano al plátano lógicamente nos vamos a comer el plátano pero cheque lo que va a hacer con la cáscara del plátano a pegársela en su frente de esta manera se recuesta pero esa cáscara de plátano hasta que se haga de color oscuro usted se la quita y es muy probable que el dolor de cabeza desaparezca se va a preparar una infusión de manzanilla se toma la infusión y vea lo que va a hacer con los sobrecitos estos sobrecitos los va a tibios a poner sobre sus ojos hasta que el dolor de cabeza desaparezca y otra es hacerse una infusión tibia de menta ahí están los cinco remedios que espero le hayan sido de utilidad para que usted le diga adiós al dolor de cabeza familia nos vemos mañana que saludarles Dios me les bendice los amo con todo mi corazón